¡Aquipada de la novia, tu hermano! ¡Eh, eh! ¡Aquipada de la novia! ¡Y ya saben que Cristiano es feliz! ¡No me vengas con carita de apagada! ¡Esa gente no la queremos aquí! ¡Aquí se vino Cristiano! ¡Aquí se vino Cristiano! ¡Aquipada de la novia! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Dígame a qué vino Y si usted lo dejó en casa Váyase a su casa Aquí se vino a bailar Aquí se vino a bailar Aquí se vino a bailar ¡Váyase a su casa! 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 ¡Aproveche! Estuve morando en la playa con fofos ¡Fuego! 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 ¡Qué aburrido! ¡Es tu peor mejor que te diga bien! Quise vivir a brindar, quise vivir a bailar Quise vivir a brindar, quise vivir a brindar 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 ¡Just ahí! Just tenemos laửa estarmare sin saber ¡ yolimos de frindar,ow Wat dos vampercamEnt behavioral pra troubled Hola Acta, tu neslo王ite Arsenal laories ¡Aca! ¡Aca! ¡Cate! ¡Cate! ¡El novio! ¡El novio! ¡Yeah! ¡Yunet! ¡Yunet! ¡El novio! ¡El novio! ¡El novio! ¡Sí! ¡ivas!